Con la ilusión de un futuro Hospital Nacional de San Marcos Autoridades del Hospital Nacional de San Marcos Doctor Moisés Villagran Mazariegos Dan a conocer los casos que se atendieron Durante la semana mayor Afortunadamente y gracias a Dios Pues no hubo desgracias Que lamentar de pérdidas de vidas humanas Derivado de accidentes colectivos O de otro tipo de violencia Que suele darse en nuestro país Tuvimos 14 accidentados Productos de motos o caídas Y algunos vehículos de cuatro ruedas Pero que ameritaron su hospitalización En 10 de los 14 Ninguno con peligro de muerte Con traumas, heridas, diversas, fracturas Y por otro lado Vimos lo normal que viene A la emergencia del hospital Cuadros de agudos de apendicitis Problemas de todo lo que son cesáreas Que estuvimos atendiendo Y otro tipo de patologías Que a veces requieren las fracturas Que a veces requieren de un tratamiento rápido Y que no las dejamos nosotros Sino que se van Pues se van haciendo los procedimientos quirúrgicos A la vez para no dejar que los pacientes Se acumulen Creo que pasamos una emergencia tranquila No hubo mayores problemas Estas fiestas fueron de Así que para nuestro pueblo De mucha tranquilidad Y que a Dios gracias Pues no tuvimos accidentes colectivos Que lamentar Y ante todo pues lamentar Pérdida de vidas humanas Trabajando por la salud de Guatemala Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Gracias 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 Bueno Nosotros tenemos indicaciones De que la alerta María Pues todavía sigue vigente Y el hospital como tal Siempre está presto Manejando pues niveles adecuados De abastecimientos Para poder prestar La atención de vida A partir del día de hoy Las actividades están completamente normales Nosotros vamos a Comenzamos a hacer ya Ingresos para la cirugía electiva Que se da el día de mañana Y así sucesivamente Los días de la semana Para brindar este servicio A la población Ya que la semana pasada Solo operamos nada más Lunes y martes Miércoles Como desde el conocimiento de ustedes Pues ya hubo feriado Hoy está todo ya de forma normal Entonces pues invitamos A toda la gente Que necesite cualquier tipo de cirugía Pues que Que venga a la consulta externa Del Hospital Nacional de San Marco Ya que esta pues está trabajando De una forma completamente normal